Los profesores de la Universidad de Murcia, Antonio Aragón y Samuel Baixauli, son los coordinadores de un libro presentado el pasado día 15 en el rectorado de la institución docente en el que se aborda la intención emprendedora de los estudiantes de bachillerato y ciclos formativos y de cómo ésta se ve influenciada por la formación que reciben. El objetivo principal era decir, oye, en qué medida esa formación incide en la intención emprendedora de los alumnos. Esto de emprender no es algo que se siembra o que se inicia cuando una persona tiene ya 30 años, sino que realmente hay que ir a edades tempranas. Edades tempranas incluso te diría antes de la edad de bachillerato, de enseñanza primaria. Lo que pasa es que nosotros cuando hablamos de emprender, preguntamos por dificultades, por intención de emprender, pues pensamos un colectivo fuera ya de la universidad, antes de la universidad, institutos, y pensamos también en un colectivo que también tuviera cerca decisiones sobre su futuro. Lo que queremos ver en el proyecto es en qué medida que los estudiantes tengan o hayan tenido o hayan cursado a lo largo de su currículo asignaturas de mayor contenido económico o de contenido claramente empresarial sobre creación de empresas, pues puede influir en su intención emprendedora. Bueno, sobre todo yo creo que aportamos la constatación de que el plan de estudio, la formación en sí, sí que incide en la intención emprendedora. Más teniendo en cuenta que por intención emprendedora, pues la intención de emprender va a estar ligada o la intención de realizar alguna actividad en general, va a estar ligada al control que uno perciba que tiene sobre poder hacerla, ¿no? Si se ve capaz. Pues en primer lugar, como resultados, observamos que entre los estudiantes que han estudiado bachillerato y FP ya se muestra una diferencia en cuanto a que los estudiantes de bachillerato prefieren como trayectoria profesional el trabajar en una administración pública, mientras que los estudiantes de FP muestran más su interés por trabajar por cuenta ajena en una empresa privada. Los estudiantes de bachillerato de ciencias sociales y humanidades, que sí que cursan economía y economía de la empresa, muestran más control percibido, más intención de emprender que el resto de bachilleratos. En cuanto a los ciclos formativos, ciclo formativo LOE y ciclo formativo LOE también hay diferencias, porque dentro del ciclo formativo LOE la trayectoria profesional que más se valora esos estudiantes es el de crear una empresa, mientras que los estudiantes LOE manifiestan más su interés por trabajar por cuenta ajena, es decir, trabajar en una empresa privada, una trayectoria profesional en una empresa privada. Además, los estudiantes de FP, del plan LOE, tienen mayor intención emprendedora, tienen más control percibido y además muestran más predisposición a emprender que los estudiantes LOE. En el acto de presentación, intervinieron además de los codirectores, el rector de la Universidad, José Orihuela, la vicerrectora de Transferencia y Emprendimiento, Francisca Tomás, la directora general de Calidad Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades, María Begoña Iniesta y la directora del INFO, Reyes Samper.